que hoy si nos podamos escuchar por aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo por allá? ¿Cómo estamos en este día 7 de diciembre ya del 2021? Pues por aquí, como dice el maestro Pepe Soto ya cerrando filas para el fin de año, hay que ir actualizando como nos dice él todo lo que tengamos pendiente porque el tiempo vuela. Me da gusto que él haya estado antes que nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás contador Jesús Sánchez? Hasta Palenque, la tierra de nuestro AMLO. Saludos, porque fíjense que nos hizo favor el licenciado, el contador Jesús Sánchez, de invitarnos a Palenque. Ya hace tres años que anduvimos por allá y nos quedamos en un hotel justamente enfrente del rancho de Andrés Manuel llamado la... ya saben ustedes. Y pues tiene una puerta enormemente alta negra que no permite ver para adentro pero que se ve que el lugar es grande. Por allá, ¿se acuerdan? Entonces, pues nos platicaba allá los de Palenque que ellos son de ahí que AMLO nació en Macuspana porque en Palenque no había las condiciones para que la mamá diera luz y regresó a esa zona. Así es de que yo creo que es más chiapaneco que de allá de Macuspana, pero bueno, hay galata por todos lados. El día de hoy vamos a platicar un poquito de cómo andan las cosas con la Omicron, que aparentemente nos dice Fauci, que es el epidemiólogo de Estados Unidos, que parece ser que esta cepa es más contagiosa, pero no es más letal. Hasta el momento no ha demostrado ser más letal. Sin embargo, se tomó por parte del gobierno de Estados Unidos la última decisión es que todas las personas de todos los países que quieran ingresar a Estados Unidos forzosamente deberán portar una prueba de que no tienen COVID, una PCR negativa, que no tenga una antigüedad mayor a 24 horas. No puede ser ya la de 72, no puede ser ya la de 48, tiene que ser de 24 horas para que lo vayan planeando porque mucha gente se le está confundiendo por ahí el asunto y no están pudiendo volar. Hay muchas quejas al respecto de esta decisión, sobre todo en la frontera, porque dicen que cómo es posible que pueda uno ingresar por tierra, que pueda uno ir por auto sin tener ninguna prueba que valide que no tienen COVID y forzosamente toda la gente que vuela tiene que contar con esta prueba, lo cual además la hace más caro el viaje, porque podemos encontrar pruebas en el aeropuerto, perdón, más o menos inician en unos 700 pesos la de antígenos y puede ser que la PCR completa cueste alrededor de 3 mil pesos. Entonces, si uno se lo hace, este costo, que son más o menos 150 dólares, pues se tiene que agregar a lo que se está pagando por el viaje, ¿no? Entonces, si tiene planeado una época vacacional en estas próximas semanas que, bueno, ya saben ustedes que acaba de salir el calendario donde dice la fecha en la que va a descansar el SAT, atención, ellos van a iniciar sus vacaciones a partir del día 20 de diciembre y hasta el 3 de enero, porque es domingo 2, entonces el día 3 regresarán a laborar ya del 2022. Entonces, atención por ahí, porque todos los del gobierno van a empezar a descansar en estas fechas, por lo tanto, si tienen por ahí algunos pendientes, pues hay que irlos arreglando para que este año ya se vaya, como dice Pepe Soto, y ya, este, empecemos algo nuevo. No creo que podamos despedir todavía y en definitiva al COVID, pero, bueno, pues vamos a tratar de sobrellevarlo y de ir pateando esta pandemia. Ya saben que dice nuestro prócer intelectual, sabio, epidemiólogo, López Gatell, que pues de todas maneras va a llegar y como nos dijo desde el principio, de todas maneras a todos nos va a dar y los que se tienen que morir, pues se tendrán que morir, ¿no? No hay de otra, así es la salud en México, es bastante delicado el asunto. Hoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es martes, martes de marchas, martes de cierres, martes de protestas. Hoy los papás de los niños con cáncer, que aquí entre paréntesis dice nuestro presidente y está muy enojado porque como son liberales, son gente que nomás le gusta andar haciendo problemas y andar inventando cosas todo en contra de él. Bueno, pues hasta los niños los enferman con tal de hacerle la vida imposible al hombre. Están manifestándose en la entrada y ya está bloqueado el aeropuerto. Bueno, el regreso, Pepe, no está tan difícil. El regreso no es tan complicado porque uno ya viene relajado, ya tomó el avión ya llegó a México y bueno, pues ya sí te tocará caminar un pedacito porque están en la puerta 3. Puerta 3, Terminal 1. Si vienes por la Terminal 2, no te me preocupes tanto porque aunque está muy congestionado el tráfico, es más fácil salir por la Terminal 2 que por la Terminal 1. Generalmente todos los martes que se hace esta protesta termina alrededor de las 12 del día. Sin embargo, hoy no son únicamente los cinco que dice el presidente que vienen a quejarse de todo, sino que hoy vienen de varios estados de la República y creo que vienen decididos a quedarse un buen rato. Así es, de que por favor también los que estén planeando viajar, atención ahí, Pepe, los que estén planeando viajar, inténtenlo hacer en un día que no sea martes porque los martes son una verdadera complicación acá en la Ciudad de México. Si no te vayas en martes, vete en miércoles, no llegues en martes solamente que sea después más o menos de las 8 de la noche. No sabemos si va a ser posible que ellos, como en otras oportunidades, antes de las 2 de la tarde liberen el aeropuerto. Esto se va a volver cada vez más complicado porque se va acercando cada vez más la época vacacional. Aunque los niños en esta ocasión no van a salir tan pronto como siempre se acostumbra, parece que se va a correr el calendario, por ahí las que son mamás, ayúdenme, parece que es hasta el día 20 o 22, por ahí que van a iniciar las vacaciones escolares, porque según esto, y bueno, pues tienen razón, los chamacos no han estado en clases la mayoría del año, porque a veces este año 20, 21, nos suena como que ha sido algo eterno, como que de repente se nos va, ¿cuándo me vacuné? No fue el otro año, no fue este. ¿Por qué? Porque han sucedido tantas cosas, ha sido tan difícil este año, que la verdad a veces creemos que ya tenemos mucho tiempo con las vacunas, que, y no, recuerden que a partir de este año, de fines de febrero, principios de marzo, fue que iniciaron las primeras vacunas anti-COVID. Entonces, muchos de nosotros habíamos permanecido encerrados todo el 2020, de hasta que no iniciaron las vacunas, no empezamos a salir, no empezaron a abrir los negocios, no se empezó a reactivar la economía, entonces, ha sido un tiempo demasiado largo, como que no estamos todavía muy conscientes de lo que nos ha pasado en este año, de todo lo que nos ha sucedido, de cómo hemos reaccionado ante las vacunas, de cómo se ha abierto la economía y de cómo de momento inicia otra ola y se vuelve a contraer, ¿no? Ahorita tenemos en Europa, pues, un problema serio, ya que varios gobiernos han decidido volver a cerrar sus fronteras, como es el caso de que nunca las abrió, pero que ahora las tienen cerradas, de Bélgica, de Portugal, de varios, por ejemplo, España y Francia están abiertos, Alemania está abierto, pero con muchísimas restricciones, Suiza está cerrado. Entonces, como les he comentado en otras ocasiones, si ustedes tienen planeado un viaje a Europa para el próximo mes, para diciembre o para enero, antes de hacerlo, por favor, consulten perfectamente con la línea aérea, porque ahora están requiriendo también para ir a Estados Unidos el certificado de vacunación completo y la prueba PCR. Yo creo que es conveniente hacérsela con un máximo de 24 horas para que no haya problemas de que no los vayan a dejar viajar. Cuando vayan a comprar boletos de avión, traten de comprarlos flexi, de manera flexible, que les permitan hacer cambios sin costos muy altos, porque muchísima gente ha perdido mucho dinero por esta situación que no compran los boletos, los compran no reembolsables, los compran con la tarifa más económica y cuando es necesario hacer un cambio, ya sea por salud o por estas situaciones de los... Bueno, y es que a cualquiera le puede pasar que lo dejen atrapado ahí, que no lo dejen entrar al aeropuerto y no pueda viajar, o que no lleve la prueba PCR correcta, o que no haya llegado, llenado todos y cada uno de los los formularios de salud que se piden para viajar y se pierde todo el dinero. El gobierno mexicano le está apostando porque los mexicanos durante esta época navideña prefieran viajar por la República Mexicana y no hacia otros países como es costumbre. Desafortunadamente en el sector turismo estamos ahorita muy preocupados también porque resulta de que ya hubo el primer crucero que está reportando más de 70 casos de la variante Omicron. Este crucero salió de Nuevo Orleans, estuvo en Miami, estuvo en alguna de las islas del Caribe, está regresando a Nuevo Orleans con más de 70 casos de la variante Omicron. Afortunadamente la mayoría de los casos no están siendo graves, sin embargo, sí se están teniendo que hospitalizar, sí se están teniendo que resguardar. Aparentemente no hay nadie que esté en condiciones verdaderamente de muerte, pero esto va a perjudicar mucho otra vez a la industria del crucero. Es muy complicado. Ya saben que todos los especialistas están diciendo que la principal condición es que no hagamos reuniones multitudinarias, que no nos juntemos en espacios cerrados. Por ahí ayer alguien le preguntaba a un doctor si para reunirnos en Navidad o Año Nuevo, cuando son familias demasiado grandes, sería conveniente hacerse pruebas rápidas. Pero el costo es muy alto y recuerden ustedes que pues muchas veces no lo detecta si apenas nos acabamos de infectar. Entonces es mejor que hacerlo como las típicas posadas mexicanas que se hacen en un patio donde estamos al aire libre, donde se convive, sí se convive, pero no se está encerrado. Y otra cosa que comentaba ayer una doctora química, bióloga, infectóloga, es que también tiene mucho que ver la duración de la reunión. Entonces tratemos de hacer reuniones cortas, no dejemos el tapabocas, no dejemos la sana distancia y el lavado de manos y de preferencia el clima en este mes no se presta, que ese es un problema grave, pero bueno, pues a lo mejor haciendo una fogata, unas carnes frías en un espacio abierto podríamos tener menos riesgo de infección. Aquí les estoy poniendo la tabla cómo cambió de la semana pasada jueves a hoy martes. Como verán ustedes, los casos mundiales teníamos 264 millones, hoy tenemos 266 millones. No ha sido espectacular ni enorme la cantidad de enfermos que ha registrado en este fin de semana. Tampoco los muertos, en este caso tenemos 5 millones 260 mil. Tenemos vacunados 7 mil 810 y completos 3 mil 300 millones. Seguimos alrededor del 42.7 de completados vacunados en el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!